Aunque tu vida es errada, un héroe regresa al hogar En fin chavales, hoy estamos en un vídeo más a tope de Power, The Medieval Dynasty Medieval Dynasty es un juego de mundo abierto que mezcla mecánicas de survival de un city builder y por supuesto de un rpg, incluso algunos parámetros de sandbox que luego veremos durante el vídeo. La ambientación es obviamente medieval, solo faltaba alrededor del año 1000 en algún lugar sin especificar de la Europa de esa época y al mismo tiempo no se especifica ni siquiera qué región ni qué tipo de gente nos encontraremos en el mundo medieval que existirá en este juego. Además mucha gente cuando piensa en tiempos medievales no puede evitar recordar historias de caballeros, reyes o incluso grandes castillos en tiempos oscuros. No obstante, en medieval dynasty tratan de mostrar una percepción diferente, la forma en la que la gente común de esa época vivía y la forma en la que ésta se desarrollaba, por ese mundo ¿no? El juego comienza con tu personaje juntamente con su hija, solos en mitad de un mundo abierto, huyendo de la aldea en la que vivíais, una pacible vida en este caso ¿no? adentro que cabe, hasta que ésta fue atacada por un grupo de bandidos sin honor y pues ésta fue diezmada, fue arrasada y básicamente tú y tu hija pues sois los únicos supervivientes, aunque luego ya veréis que os vais encontrando con NPCs por el camino y bueno vamos a ver un poco de qué trata todo esto ¿no? tenemos un vasto mundo que se nos presenta ante nosotros y cuanto antes nos demos cuenta de que no tenemos ningún tipo de otros ningún otro sitio al que ir, ningún otro tipo de establecimiento, aldea o lugar al que ir, antes podremos centrar nuestros pensamientos en tratar de sobrevivir a toda costa porque ya que los tuyos, la gente que te sigue, necesitarán a un tío que lidere ¿no? un tío que sepa lo que hacer básicamente. El mundo en el que te encuentras será tu mayor aliado, pero también tu mayor enemigo, podremos usar la tierra para recolectar recursos, cazar, cultivar y sobre todo para extraer materiales de construcción de las mismas para poder ya digo, construir nuestra propia nueva aldea ¿no? Paso a paso llegará el día en el que nuestro pequeño campamento se convierta en un lugar digno donde vivir y pasar el resto de nuestros días, puede ser incluso que se convierta en un lugar de interés para otras almas perdidas que buscando un lugar donde vivir decían finalmente unirse a nuestro clan, nuestra aldea, nuestra tribu, por así decirlo ¿no? Durante nuestras aventuras deberemos luchar no solo contra la fauna del lugar, sino también contra las estaciones, por lo que una aldea próspera nos trae extinta de pasarlo mal durante un duro invierno por ejemplo ¿no? Si no nos hemos preparado como es debido previamente, digamos que obviamente tenemos que luchar por sobrevivir, no solo cazando, buscando comida, recolectando, cultivando, lo que sea, sino que también tendremos que aplacar el tiempo ¿no? Intentar sobrevivir a pues eso, por ejemplo un duro invierno, en el cual no podamos recolectar mucho grano por ejemplo, pero gracias a haber reclutado grano suficiente el anterior verano, por así decirlo, primavera, lo que sea, pues poder sobrevivir un invierno más ¿no? Se acerca el invierno y va a ser el invierno más largo de todos. Nada, esto ya me flipa aquí un poco, pues ya me entendéis. Entre muchas de las mecánicas que nos encontraremos en Medieval Dynasty tenemos las siguientes. Un mundo 3D con paisajes detallados y gráficos de última generación, 4 estaciones completas con ciclo diurno y nocturno y condiciones climáticas realistas. Entornos interactivos con árboles que talar, varias frutas diferentes que recolectar, piedras que picar y cuevas que explorar, aparte de muchas más cosas dicen. Una variedad de hasta 18 edificios diferentes con varios niveles del mismo, habrá niveles de mejora también, desde chozas de heno hasta mansiones de piedra. Una selección de hasta 60 equipos para fabricar, incluyendo armas, herramientas, muebles y ropa, no dicen armaduras, ojito ahí. Interacción realista de la vida silvestre con muchos animales diferentes, como lobos, jabalíes, ciervos, conejos y entre otros. Todas las actividades con impacto en los alimentos, el agua, la salud y el estado de la estamina o resistencia tendrán su lugar en el juego, o sea tendremos que estar siempre pendientes de nuestra salud, nuestra estamina, nuestro hambre, nuestra sed, lo de siempre, ¿no? Un árbol de habilidades detallado con el desarrollo de un personaje individualmente único, dicen, luego lo veremos más adelante. Y eventos únicos y decisiones con impacto directo en el juego, además de un sistema de reputación de nuestra dinastía que desencaerá siempre en eventos con el rey de estas tierras. Y finalmente un elenco de misiones, comercio, economía, opciones sandbox y conexiones sociales a NPCs, además de muchas más cosillas, dicen y mucho más. Pero claro, si no me especificas lo que es y mucho más, imagino que habrá que esperar un poco a que nos vayan mostrando un poco más del juego, ¿no? Ya digo, es un juego que se acaba de anunciar dentro que cabe, aunque obviamente pues muchos ya sabíamos que iba a caer este día algún día, nunca mejor dicho. Y la cuestión es esa, ¿no? Que de momento estamos viendo un juego que es obvio que está en desarrollo, ¿vale? Dejémoslo ahí. Esto de los gráficos de última generación, pues habrá que verlo también. No sé si va a saldrá para Play 5 a lo mejor, es lo que quieren decir con eso. No tiene pinta, la verdad. Si el juego se ve de puta madre, sinceramente, pero tampoco es un, no sé, tampoco es un The Witcher 3, ¿no? O sea, veremos, veremos. Y es que The Witcher 3 tampoco es que sea la polla, ¿no? Pero bueno, es bastante mejor que este dentro que cabe. En fin, ya me entendéis. Entonces, veremos un poco cómo se desarrolla el juego, ¿no? Hoy en día está en desarrollo. Se han lanzado los primeros testeos a la prensa, creo, o algo así han dicho en algunos de los vídeos o incluso en algunos de los artículos que he ido leyendo. Pero bueno, básicamente es eso. Un juego que está en desarrollo y que, en principio, pues caerá a lo largo de 2020, si no me equivoco. Acceso anticipado. Va a caer en acceso anticipado este mismo año 2020. No se sabe, o al menos no lo he visto yo, en qué momento de este año, ¿no? Pero esa es la teoría. Y veremos un poco cómo es la práctica una vez salga, ¿no? Y bueno, chicos, pues esto es lo que se sabe de Medieval Dynasty. Es un juego que, bueno, había algunos que ya lo tenían un poco por la mano. Y dentro que cae, pues aquí estoy yo para presentarlo al resto de las personas que no superan de su existencia. Y bueno, básicamente es una especie de survival, MMO iba a decir. Un survival de temática medieval. Y visto lo visto, me parece que le falta bastante trabajo por delante. Al menos dicen que no querían hacer un survival más. O sea, que quieren hacer algo único. Y sinceramente, viendo los apartados que han ido diciendo que tendrá el juego y tal, me parece un survival más. Pero la verdad es que promete el juego. Promete desbancar algún que otro survival que hay hoy en día. Así que veremos, veremos qué tal se desarrolla y qué nos prepara, qué nos depara el futuro respecto a Medieval Dynasty. En fin, chavales, espero que os haya gustado el videíto. Para mí, como siempre, es un placer. Y sin más, nos veremos sin duda en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. Hasta luego, chavales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!